Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, ya comenté hace unos días que Musiela estaba, bueno, el Real Madrid, o mejor dicho que Musiela si tuviera que irse del Bayern, que es algo que es posible, veremos, solamente había dos opciones, que era el Real Madrid y el City, y parece ser que de Biel este medio alemán, el Real Madrid da un paso al frente por el fichaje de este crack, Florentino lo quiere a toda costa, en alemán aseguran que el Real Madrid se lanzará por este jugador, porque le gusta mucho Florentino a Pérez, Musiela, es verdad que Kroos y Modric le faltan muy poquito, Modric tiene pinta de que se va a marchar y Kroos si no sepa esta será la siguiente, seguramente, porque es un jugador que no quería estar mucho tiempo en el campo, jugando al fútbol, y bueno, el Madrid necesitaría fichar algún medio centro, es verdad que Musiela es un poco Bellingham, también es un poco llegador, parece ser que es menos, porque al final yo veo a Bellingham más llegador al área que Musiela, aunque Musiela sí que es verdad que es un jugador muy creativo también, es bastante interesante, pero claro, el Bayern lo va a querer vender, tiene contrato hasta 2026, a lo mejor ya toca esperar, este verano no, al siguiente, 2025, si no renueva, si no renueva, es verdad que sería un fichaje bastante interesante, y nos vendría bastante bien, sinceramente, juntar a Musiela y Bellingham, que son dos medio centros bestiales, más otros como Camavinga, Oshomini, Valverde, sería ya algo bestial para nosotros, pero el City tiene pinta que De Bruyne se va a marchar pronto también, y también va a gastar mucho dinero en pagarle, así que va a ser un contrincante bastante complicado, ¿no? Pero bueno, no sería la primera vez que le ganamos un fichaje, veremos, al final es un jugador que a cualquier equipo le gustaría tener.